Centrales de Riesgo, Características y Aplicación El comportamiento de cada consumidor se clasifica por puntajes. Las principales centrales de riesgo de Colombia son Data Crédito, SIFIN, COVINOC, FENALCHEQUE. Cada una de las centrales de riesgo ofrece distintos servicios financieros, por lo cual el puntaje o reporte que se aplica a cada consumidor depende de los datos administrados por cada entidad. Estos reportes podrán ser negativos o positivos y depende de cada consumidor su permanencia negativa en esta base de datos. De acuerdo con la Ley 1266 de 2008, las entidades que legalmente pueden reportar a sus consumidores en las centrales de riesgo son las entidades financieras vigiladas. También podrán realizar reportes a las centrales de riesgo, las empresas de telefonía y de servicios públicos. La Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera son las entidades encargadas de vigilar las centrales de riesgo y quienes deberán mantener actualizadas sus bases de datos. Cuando el consumidor es reportado por una entidad por comportamientos negativos en su consumo financiero deberá permanecer reportado por cuatro años. Sin embargo, con la Ley 2157 del 29 de octubre de 2021, los consumidores saldrán del reporte por 12 meses, durante los cuales tienen la oportunidad de ponerse al día con sus obligaciones financieras.